Una mañana nuevamente cargada de novedades, la de este martes, con lo que uno siempre espera, ¿no? Alguna noticia, algún dato nuevo sobre el caso Maldonado, bueno, apareció. Las pericias de gendarmería, las pericias finalmente que hizo la justicia sobre gendarmería, indican que los pelos o restos de piel que había en las camionetas de la gendarmería no coinciden con el perfil genético de Santiago Maldonado, en base a lo que se trabajó con sus familiares, con sus padres y su hermano. Así que la justicia ya deberá determinar que Maldonado no estuvo en esas camionetas de gendarmería. Por un lado avanzamos con el tema de un aporte más, de una prueba más que se aporta, pero retrocedemos en cuanto a las hipótesis. Cada vez van quedando menos, ¿no? En un momento donde los gendarmes parecen estar de algún modo incentivados para hablar por el propio gobierno nacional que pone el foco sobre siete de ellos, desaparece una hipótesis, que es que se lo hubieran llevado en la camioneta de gendarmería. Así que, bueno, veremos cómo sigue avanzando la cuestión. Mientras tanto, otro tema de la mañana son los colegios tomados. Varios colegios de la Ciudad de Buenos Aires tomados por sus alumnos con el propósito de protestar por las reformas que se pretenden instrumentar el próximo año en el sistema educativo, sobre todo en la última etapa, en esto de proponer pasantías en empresas en vez de tantos contenidos teóricos en la última etapa del secundario. Bueno, varias cosas para decir sobre este punto, ¿no? Primero que los chicos que toman colegios lo hacen, una vez más, en defensa de lo que ellos consideran la educación pública. Bueno, en defensa de la educación pública, paran las clases de la educación pública. Primera cuestión. Segunda cuestión. No son los estudiantes los que deben decidir sobre cómo se imparte la educación en la Argentina. Pueden dar alguna opinión, pero serán en tal caso los docentes, los padres, y fundamentalmente el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación, el poder que fue elegido por el voto de la gente, quien determine cómo se educa a los chicos en la Argentina. La educación no es una cuestión democratizada donde opinen los que tienen que recibir esa educación. ¿No? Opinan los adultos, no opinan los chicos. Segundo punto. Y el tercero, bueno, muy curioso también, que hay algunos colegios donde se está protestando que ni siquiera se ven afectados por esta reforma educativa. Tal el caso del Colegio Nacional de Buenos Aires, que como todos sabemos depende de la Universidad de Buenos Aires, y que no se va a ver afectado por este tipo de reformas. Con lo cual, vemos también que algunos protestan por lo que le va a pasar a otros, con un supuesto estado de solidaridad que se entiende poco en este caso. Y el último punto sería, diríamos, el de la reforma, ¿no? En sí. Algunos chicos que hoy estuvieron conversando con periodistas dijeron que debiera ser optativa la decisión de implementar una pasantía laboral. Porque no todos quieren trabajar. Algunos quieren recibir información teórica, pero no práctica laboral. Bueno, qué Argentina que nos queda, ¿no?, para el futuro, con chicos que no quieren insertarse en el mercado laboral. Realmente preocupante. Bueno, lo agregamos como un tema más de agenda para este día martes. Gracias. Gracias.